Los gatitos nacen, están hechos de masito. Su mami los tiene que meterlos al horno de los gatos para que se queden esponjaditos. Dependiendo del tiempo que se queden en el horno, su color es diferente. Están lloyaditos. Están blanquitos. Y quemaditos. Tito se quedó durmiendo en el horno de los gatitos. Cuando los sacaron, estaba quemado excepto la parte de abajo. A los siameses, se meten en el tostador de los gatos. Cuando los gatitos pasan mucho tiempo en el tostador de los gatos, se convierten en gatos grain. Y cuando se quedan cruditos y se ponen a la parriguita, quedan rayaditos. También pueden ser adobados antes para tener gatitos pelirrojitos. A veces se quedan humedos cuando se queman sus hermanitos gatitos. Quedan grises. Los gatos esfinges están cruditos.